Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a vueltas aquí en Distrito Televisión en una semana donde la deriva totalitaria del gobierno sigue avanzando. Como saben el presidente Pedro Sánchez ya ha anunciado su voluntad de controlar los medios de comunicación con la excusa de supuestamente transponer una normativa europea dice que quiere controlar a los medios de comunicación que lancen bulos y mentiras. ¿Quiénes son esos? Denúncielo ahora mismo ante la justicia. Pero también quiere controlar a los jueces y es que el horizonte penal de él y de su familia y de su gobierno es absolutamente espeluznante. Lo vamos a contar con detalle pero la deriva hacia Venezuela que está tomando España es especialmente preocupante. Ayuso lo resumía así. Sanchismo es chavismo. Exactamente de eso es lo que estamos hablando y Chávez lo primero que hizo fue controlar a la justicia y lo segundo a los medios de comunicación. Exactamente el mismo orden que se está siguiendo en España. Así que tarjeta amarilla o más bien roja de la situación que estamos viviendo porque además el estilo zafio que se vivía en Venezuela desgraciadamente también lo estamos viviendo aquí. Atentos a ese gran intelectual llamado Óscar López. Bueno pues encima presumiendo de españolismo y criticando a quien tenga ese tipo de apellidos. En fin. Cutre no. Lo siguiente. Y mientras tanto lo que estamos viviendo es una polémica que se ha vivido durante el pasado fin de semana absolutamente espectacular a cuenta de la visita de Milley. Y es que al gobierno está especialmente escocido. Pero mucho. Muchísimo. Escuchen Apachi. No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Divertidísimo. Lo hace por jorobar. Así considera que lo hace el Partido Socialista Ayuso. En fin. Increíble. Quizás el ladrón se cree que todos son de su condición. Y otro tema importante en esa deriva totalitaria es la decisión que tomó el Tribunal Constitucional. Ha decidido amnistiar a Magdalena Álvarez. Absolutamente indignante. Cuidado porque Sánchez, si recuerdan, hace muy pocos días dijo que Magdalena Álvarez era un ejemplo de honestidad. Oye, ¿qué capacidad de profeta tiene el presidente? No somos ingenuos. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña. El vil ataque de la derecha en la ultraderecha durante muchos años. Les recuerdo que el Eregate ha sido el escándalo de corrupción más importante de la democracia. Bueno, pues ahora el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido ha limpiado y ha blanqueado a Magdalena Álvarez. Pero cuidado porque ahora se pretende también blanquear a Chávez y Griñan. Absolutamente indignante. El resumen de toda esta ponzoña. Esto sí que es una fábrica de fango que estamos viviendo lo hacía Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso. Sí, señor Bolaño, señorías del Frente Populista, por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. Bueno, pues como ven, una semana muy intensa con una enorme tensión política que vamos a analizar con todo detalle. Empezamos. Bueno, pues como ven, temas interesantes, apasionantes los que estamos viviendo. La polémica en relación a la visita de Miley, la financiación singular de Cataluña, la amnistía, la corrupción del Partido Socialista. Temas que vamos a analizar con Mariola Vargas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Ana Cuartero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Esta deriva totalitaria hacia Venezuela que estamos viviendo tiene marcha atrás? Pues yo cada vez lo veo más complicado. Hasta hace poco tiempo confiaba y esperaba en que sí, pero parece que este señor no tiene freno. Este señor y digo este señor porque es este señor. Efectivamente esto es sanchismo. Yo creo que es este señor y este partido porque cuando este señor se echa al monte el resto aplaude. No hay una sola voz crítica y la que hay, que es la de Paje, al final termina haciendo lo mismo. No sirve para nada, efectivamente. Efectivamente, yo creo que efectivamente no es el sanchismo sino que es el Partido Socialista. Otra cosa es que además de todo eso Sánchez es el cabecilla de una mafia, de una trama de corrupción que ya estamos viendo también a los límites que está llegando, no solo en lo económico sino también en lo político. Bueno, esta semana entre las polémicas que hemos vivido ha sido la de la visita de Javier Miley a España a cuenta de un premio que le otorgaba al Instituto Juan de Mariana que después también se ha sumado a la Comunidad de Madrid con esa medalla internacional. Las reacciones políticas han sido absolutamente desproporcionadas. Por ejemplo, escuchen la de Pachi, que es alucinante. No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Bueno, pues todo un intelectual, Pachi López considera, portavoz parlamentario del Grupo Socialista, considera que Ayuso ha invitado a Miley y le da ahora el premio a la medalla internacional de la Comunidad de Madrid por jorobar. ¿Por jorobar a quién? Por otra parte, llama la atención que desde el gobierno se ha pedido que Miley se comporte bien. También recordarán que hace algunas semanas, cuando Miley acusó a la mujer del presidente de corrupción, se barajó la posibilidad de declararle persona no ingrata. Miley dijo que iba a venir sí o sí. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno? Aceptamos pulpo como animal de compañía. Así que, de momento, Miley va 1-0. Pero atentos a Yolanda Díaz, porque según ella, la economía argentina va fatal por culpa de Miley. Y la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país. Bueno, total, que según Yolanda Díaz, el responsable de la crisis económica que está viviendo Argentina es Miley, no el kirchnerismo con una inflación de más del 200%. Alucinante. Pero es que el PNV también se suma a la fiesta y también critica la visita de Miley y el premio de Ayuso. Ellos les cría y ellos se juntan, ¿no? Ya vemos lo que supone Ayuso. Miley es anti-institución y populismo barato. Bueno, pues como ven, las reacciones políticas han sido bastante airadas ante la visita de Miley. Desde el gobierno, Mariola, se ha dicho que la actitud de Ayuso es de deslealtad institucional porque no avisó a exteriores. Es increíble. Yo es que paso olímpicamente de lo que diga el gobierno de España, de la señora Ayuso, que es totalmente predecible. Esta medalla internacional la han recibido también otras personas como Zelensky, que eran del gusto del gobierno de turno. En ese caso no había ningún problema. Me imagino que en el caso de Juan Guaidó, que también la ha recibido, sí que habría una discrepancia con la señora Ayuso. Pero se ha dado siempre a personas que defienden la libertad. Punto, ya está. O sea, ese es el criterio unánime para recibir esta medalla. Y en este caso yo creo que un defensor de la libertad. Pero lo que critican no es que le tergue la medalla, sino que no haya habido una comunicación previa con el Ministerio de Exteriores como al parecer es obligatorio desde el año 2014. Que desde el año 2014 es obligatorio, según el gobierno de Pedro Sánchez, que la Comunidad de Madrid otorgue un premio internacional y pida permiso para ortogar, pues no. De todas formas, Ana, llama la atención que se tilde de deslealtad institucional Ayuso cuando se amnistía a quien ejerció la verdadera deslealtad institucional, que es quien se echó al monte, quien dio un golpe de Estado, quien tiene condena judicial firme. Exactamente. Bueno, y quien defendía durante toda la pandemia la cogobernanza. O sea, que solo ellos defienden la cogobernanza para lo que les interesa. Ahí, cuando Pedro Sánchez abandona en la lucha contra el COVID a todos los presidentes autonómicos, el ministro de Sanidad, Illa, que hemos visto unas declaraciones increíbles en el Senado, pues en ese momento era el momento de la cogobernanza y, sin embargo, ahora parece que el momento de la cogobernanza ha terminado. Yo creo que la realidad, insisto, no creo que sea que se pretenda molestar al gobierno con esto, sino quizá tener un gesto con aquella persona que está intentando sacar a Argentina de donde la han llevado gobiernos kirchneristas y de la pobreza. Y también una atención a todos esos argentinos que viven en Madrid y que viven en España, que huyendo de las penurias que estaban pasando, yo creo que todos conocemos muchos argentinos y si consultamos los datos, casi medio millón de argentinos viven en España. Con lo cual recibir al presidente democráticamente elegido de Argentina, una nación hermana, que ha sido quien nos ha ayudado en momentos tan difíciles, pues creo que nunca puede ser visto como una ofrenda al gobierno actual, sino como un reconocimiento al presidente democráticamente elegido y de una nación hermana. Dice la agenda que mi ley viene en visita oficial, pero el rey tampoco ha querido recibirle. No sé qué opináis, pero resulta raro. Bueno, el rey ahí sí que ha explicado que efectivamente, según la Constitución, la acción exterior del Estado es competencia del gobierno. Y en ese sentido creo que ahí sí que el rey no ha querido abrir un conflicto institucional a ese nivel. Pero la realidad es que, insisto, es Sánchez el que ha insistido siempre en la gobernanza con las comunidades autónomas, pues al menos que sea un poco consecuente. Bueno, hay que decir que mi ley viene a España, ha venido a España, no porque la haya invitado a la Comunidad de Madrid, sino porque la ha invitado al Instituto Juan de Mariana. De hecho, el año pasado, en esas cenas de la libertad que organiza ese instituto, ya vino cuando no era presidente de Argentina. Y ahora, pues obviamente, le ha hecho una especial ilusión acudir a esa cena. Y después ha sido la Comunidad de Madrid la que se ha sumado con esa medalla internacional. Bueno, tenemos con nosotros al secretario del Instituto Juan de Mariana, José Carlos Rodríguez. José Carlos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un placer, Luis. Bueno, cena de 300 personas, las que se vivió el pasado viernes, con asistencia de Abascal y con la no asistencia de Ayuso. Curioso, ¿no? Bueno, no lo sé. Realmente no sé si tenía intención de acudir o no. Lo cierto es que ella organizó este evento en el que le otorgó el premio de la Comunidad de Madrid y entiendo que con eso se sentiría más que satisfecha. José Carlos, hemos escuchado antes a Yolanda Díaz criticando a mi ley por la situación grave, situación económica que está atravesando el país, cuando es obvio que lo que ha hecho ha sido heredar un desastre económico, una economía en situación de zombi. ¿Crees que la economía argentina está remontando, si quiera, ligeramente? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente mi ley recibió un país que estaba en la pobreza, estaba ya en la pobreza, con un modelo impuesto por el kirchnerismo durante 30 años que consiste, bueno, pues en crear un estado de compra de votos financiado básicamente con inflación y con impuestos sobre la escasa franja de la sociedad, digamos, muy productiva. Y entonces Javier Mirey lo que está haciendo es darle la vuelta a ese modelo. Él dijo, nada más ser presidente, que el cambio de modelo iba a ser doloroso, dijo que iba a aumentar la pobreza, dijo que iba a haber dificultades y todo eso está pasando. Ahora la cuestión es si se está dando una vuelta a la situación o no. Recientemente, de hecho el pasado viernes, el Instituto Juan de Mariana y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala publicaron un informe sobre los primeros seis meses del gobierno de mi ley y ahí se veía claramente tanto las dificultades actuales que efectivamente había señalado mi ley como el cambio de modelo. Ya no se crea inflación para comprar votos, sino que se está operando un cambio fundamental tanto fiscalmente, todos los meses ha tenido superávit, como en la política monetaria y además una política de desregulación. Y ya se está viendo que algunos indicadores indican una tímida recuperación, todavía tímida recuperación de la economía argentina, como es el caso, por ejemplo, del peso de las mercancías que se llevan en trenes o, por ejemplo, el consumo de hormigón. Bueno, sí, el consumo de hormigón, es decir, hay pequeños datos que muestran una tímida recuperación que según todos los analistas y según el propio FMI pues será aparente ya a finales de año y por supuesto el año que viene. Creo que también la inflación está relativamente controlada. El último dato creo que estaba en el 4,2% si no estoy equivocado. Y también que ha habido un repunto de la inversión extranjera. Así es, las dos cosas son ciertas. La inflación ha caído del 4,2% mensual. Nosotros estamos habituados a ese tipo de porcentajes anuales. No, no es el 4,2% mensual, pero venimos del 25% en diciembre. Y con respecto a la inversión extranjera está subiendo de forma muy importante. Y al respecto es especialmente importante la aprobación de la ley de bases. Pero no tanto por la propia ley, que sí es importante porque introduce una serie de medidas liberalizadoras como porque Javier Milei está transmitiendo la idea de que él es capaz de negociar y que es capaz de llegar a acuerdos en el complejo sistema político argentino para impulsar sus medidas de reforma. Sí. Es evidente que él además inició la negociación en una posición de fuerza, pidiéndolo todo. Después ha tenido que negociar, ha tenido que transigir en algunas cosas. Pero efectivamente marca ese estilo negociador. ¿Qué posibilidad crees de que tenga éxito? Lo digo porque realmente la situación es muy difícil. Ella advirtió que iba a ser un camino de sangre, sudor y lágrimas, pero ¿habrá un paraíso al final del túnel? Bueno, yo he de decir que era moderadamente escéptico cuando llegó al poder porque se enfrentaba a una hiperinflación. Y era muy difícil pararla y sin embargo lo ha hecho. O sea que lo más difícil ya lo ha hecho. Yo creo que con las medidas que está tomando le va a dar la vuelta a la situación económica en Argentina. El FMI cree que, al mismo la economía está cayendo en torno a un 8%, cree que caerá en el conjunto del año 24 un 3%, pero que el crecimiento en el año 25 será del entorno del 5%. Yo creo que puede estar en el 5% o incluso por encima del 5%. Y es importante porque en octubre del año que viene hay elecciones legislativas. Se renueva un tercio del Senado y la mitad del Congreso. En el Congreso tiene la coalición gobernante una exigua mayoría, en el Senado no, están en minoría también por poco, pero a nada que vaya bien la economía, que se recupere el empleo, que se recuperen los salarios, que por cierto están empezando a recuperarse los salarios. Pues entonces, normalmente yo creo que la sociedad argentina refrendará su apoyo en el ámbito legislativo y por tanto ya podrá llevar a cabo todo su programa o gran parte de su programa en los dos años que le quedarían hasta las próximas elecciones presidenciales. Si te va bien además, José Carlos, creo que va a ser un modelo para toda la región, especialmente para los países que están en la órbita del grupo de Río, donde varios economistas están apuntando ya a una década perdida en Hispanoamérica. Si Milley tiene éxito en Argentina, va a lanzar un mensaje a toda la región espectacular y también al mundo entero. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, desde luego para la región. Ese modelo ha sido históricamente Chile. Ya sabemos que Chile, bueno, pues digamos que ha torcido el rumbo en los últimos años, aunque no del todo, pero claro, es que Argentina tiene mucha más importancia, tiene más importancia en la región. Yo creo que si… Yo creo que desde el gran imitadores, yo creo que si es un modelo de éxito, y yo creo que lo va a ser ciertamente, habrá partidos políticos que se sumen a una plataforma ideológica parecida. Y me extrañaría que al menos una parte de la población no se sumase a eso, ¿no? Y digamos que el modelo se replique en otros países al sur de Río Grande. Pero no solo allí. Yo creo que debemos mirar con mucha atención qué es lo que pasa en Argentina, que al fin y al cabo, bueno, es un país occidental, con instituciones que son perfectamente reconocibles en todos los países de Europa. Y si realmente tiene éxito, como yo creo, y como en un principio parece que está ocurriendo, ya digo, es muy pronto para saberlo, ¿no? Pero los primeros datos parecen indicar que sí es así. Creo que debemos mirar muy atentamente ese modelo, porque incluso podríamos importarlo totalmente o en parte. Ojalá, ojalá tenga éxito por el bien de Argentina y del mundo entero. José Carlos Rodríguez, muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio. Muy bien, y gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues ese es el análisis sobre el tema de Milley. Por cierto, llama la atención que Milley, que se autocalifica como anarcocapitalista, anarcocapitalista, y que dice textualmente que él odia al Estado, reciba un premio de una administración pública. ¿Poco contradictorio o no? Entra dentro de lo que es su ideología más... Como personaje, ¿no? Claro, es la parte del personaje. A mí me cuadra totalmente. Por cierto, que el personaje, o la persona más bien, el presidente de Argentina ha venido con un sequito de cinco personas. O sea, exactamente las antípodas de nuestro presidente, que para viajar tiene que mover aviones y aviones, porque parece que se cree el rey sol. Es verdad que Milley es una persona con un carácter muy marcado. O sea, tiene esa parte, digamos, de personaje público que también yo creo que ha sido capaz de despertar el interés en todo el espectro. Pero es verdad que yo comprendo la anima persión que tiene Sánchez hacia él, porque realmente si el modelo que está aplicando en Argentina, como muy bien habéis dicho, y como desde siempre se ha visto en él por parte de Vox, él cuando estuvo aquí con nosotros en el Viva 24 lo dijo. O sea, Santiago Abascal siempre le apoyó, porque no ha estado solo en el Viva 24, es que ya estuvo también en el Viva 22, ya estuvo con nosotros cuando todavía nadie casi hablaba de Milley. Y ahí supimos ver que, al igual que nosotros defendemos ese estado limitado, que sobre todo, no solo en lo económico, sino que no se inmiscuye en la vida de las personas. Esa libertad, en un sentido amplio, como estamos aquí defendiendo en la educación, como estamos defendiendo en que no se adoctrina a nuestros niños en los colegios, lo dijo también en el Viva 24, quiten sus manos de nuestros niños. Sus sucias manos. Sus sucias manos de nuestros niños. Y sí, es paradójico, efectivamente es paradójico que venga y que se le premie, y tengo que decirlo, en una administración que ha subido su presupuesto en el último que ha aprobado un 20% la Comunidad de Madrid. Es decir, que no es muy acorde, más que que Milley reciba el premio, pues que la Comunidad de Madrid, con Ayuso a la cabeza, premie cuando él... ¿Tiene usted la sensación en Vox de que, de alguna manera, a Ayuso les está robando a Milley, para entendernos? No, 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 en absoluto. En ese sentido, yo creo que Milley no es propiedad de nadie. Milley es el presidente de los argentinos. Ustedes lo han intentado capitalizar y ahora Ayuso lo está capitalizando. Nosotros no hemos intentado capitalizar a Milley. Sí, nosotros invitamos a Milley a Viva 24 y, de hecho, viene a recibir el premio de Juan de Mairena y no creo que haya nadie de Vox que haya criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid le vaya a otorgar un premio. No, insisto, el presidente de Argentina no es propiedad de nadie, solo faltaría. Y si se reconoce, como nosotros queremos que se reconozca, y se empiecen a aplicar políticas de reducción del gasto público para, al final, bajar impuestos y mejorar la vida, pues, efectivamente, todo el que se sume a ello será bienvenido, por supuesto. Mayor, hay quien piensa, malebonamente, seguramente, que Ayuso ha hecho todo este movimiento para hacerle el abrazo del oso a Vox. Yo no lo creo para nada. Conociendo a Ayuso, también como la conozco, ni da brazos del oso y, muchísimo menos, creo que quiera abrazar a Vox. No da brazos del oso. Ayuso no quiere comerse a Vox. No, comérselo no, para nada, en absoluto. No quiere ser ella el representante de los votantes de Vox. Para nada, no, no. Ayuso, por sí misma, representa lo que representa y no necesita quitar de en medio a nadie y menos a Vox, insisto. A nada, para nada. Si me dice a Más Madrid, todavía, pero a Vox no le va a dar el abrazo. ¿Cómo? ¿Comerse a Más Madrid? Sí, sí. ¿Que Ayuso quiere comerse a Más Madrid? Sí. A ver, explique eso, que no lo he entendido. O sea, no suplantar, traerse a sus votantes. ¿A los de Más Madrid? Sí, puede hacerlo perfectamente bien. ¿Cómo lo hace? Pues ejerciendo las políticas. Más Madrid no es las antípodas. Ideológicamente sí, pero en el fondo, en las políticas de educación y sanidad, lo que la gente quiere es calidad y garantía y eso lo tenemos en el Partido Popular. Sí, sí, pero eso la gente, no sé si, no estoy muy seguro de que lo perciba. Desde luego Más Madrid no vende eso. No, no, para nada. Es absolutamente lo contrario. Más Madrid lo que está vendiendo es cuestiones ideológicas, donde Ayuso no compra nada. Pero cuando usted analiza lo que quiere el votante de Más Madrid, ignorantemente o inmaduramente, cuando usted analiza y les pregunta, lo que quieren es lo que ofrece la Comunidad de Madrid de Isabel de Ayuso. Claro, claro. Sí, eso es posible. Pero como lo hace la derecha, seguramente votará que no. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que la Comunidad de Madrid en materia de sanidad no está sabiendo resolver. Y una de ellas, por ejemplo, es la contratación del personal sanitario. Tenemos ahora mismo 8.000 médicos reclamando sus derechos de estabilización que la Comunidad de Madrid no está sabiendo solucionar. La gestión de la sanidad y la educación es mejorable, creo que es indiscutible. Claro, el proceso... Que es la mejor comunidad de España, creo que también. Bueno, no, pero es que eso yo no lo he... A día de hoy yo no lo he negado. Lo veremos a ver lo que pasa dentro de seis meses y de los 8.000 médicos que forman especialistas que están en los hospitales de la Comunidad de Madrid, el 80% se mueven de sitio y todos los equipos resultan afectados. A lo mejor dejamos de ser la comunidad autónoma con una mejor sanidad. Me extraña mucho que un médico de Madrid se vaya a Cuenca, honestamente. No, no, no que se vaya a Cuenca, sino que un médico de La Paz acabe en el 12 de octubre, el del 12 de octubre acabe en el Ramón y Cajal. Claro, eso supone deshacer el 80% de los equipos médicos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Porque hay equipos médicos. ¿Por qué que un médico de La Paz se vaya el 12 de octubre? Por el proceso que habéis diseñado. ¿Pero y qué? O sea, no tiene nada que ver un médico... Yo soy médico de la Comunidad de Madrid, del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid y la calidad de la excelencia sanitaria es la misma en La Paz que en el 12 de octubre. Sí, pero los equipos no funcionan igual en un sitio que en otro, Mariola. Los equipos no funcionan igual. Si tú mueves en cualquier gran empresa que tú muevas al 80% de la plantilla de puesto de trabajo en un periodo inferior a un año, has destrozado todos los equipos. No, porque se están dedicando a lo mismo. No, no, no se dedican a lo mismo. En La Paz o en el 12 de octubre está hablando de dinámico comunitario. O sea, si me dice voy a trasladarlos... Yo te animo a que escuches los debates que hemos tenido en la Comisión de Sanidad, en la Asamblea de Madrid. Te animo a que vayas al Colegio de Médicos y hables con el presidente del Colegio de Médicos con el que hemos hablado. Te animo a que hables con el gerente de la asistencial del Hospital 12 de octubre, con el del Hospital del Gregorio Marañón y le preguntes el grado de preocupación por cómo va a afectar el proceso de estabilización a los equipos médicos. Hay, por ejemplo, 90 comités de tumores que pueden resultar disueltos con los cambios de médicos que vais a provocar. Yo no lo creo. Vamos, para nada. Pero bueno, seis meses. En seis meses nos emplazamos y volvemos a hablar de este tema. Ojalá, efectivamente, el gobierno de la señora Ayuso. Además, yo lo he defendido siempre. Ella tiene capacidad de hacerlo, pero hasta hoy la consejera de Sanidad lo ha negado. Ha negado que exista el problema. Yo sé que si la presidenta de la Comunidad de Madrid lo quiere solucionar, por supuesto que lo puede solucionar. Puede anular un concurso de oposición y proceder a la estabilización anterior de llevar a los médicos a examinarse después de 20 años en la sanidad madrileña a hacer un examen para que se les permita acceder a la plaza que llevan ocupando en muchos casos 20 años. Y te puedo dar nombres y apellidos de los médicos que están en esa situación. Esa es una polémica general que existe en los médicos de Madrid y en los profesores de Madrid y en los de Castilla-La Mancha y los de Canarias y en los de todos los lados. Estamos hablando de 800.000 funcionarios, empleados públicos que se encuentran en abuso de temporalidad. Y eso es lo que ya parece que está resolviendo Luxemburgo, etc. Pero no es un asunto exclusivo de Madrid. Es un asunto generalizado. No, yo lo único que estoy hablando es de los efectos que... En toda España hay un exceso de temporalidad absolutamente injustificado. Pero eso es otro tema. Pero Luis reconoce que el jefe de la unidad de trasplante del puerta de hierro, de trasplante de corazón, pueda ser susceptible de cambiarse de hospital. No es lo mismo que cambiar a un profesor. ¿Verdad? En seis meses veremos los resultados. Ojalá. Porque no es exactamente la historia como os la están contando. Bueno, yo me he estudiado todas las órdenes que han salido. Por eso le digo. Yo es que lo he vivido en primera persona. Bueno, sin plazo. En todos los seis meses hacemos ese debate que me parece que puede ser apasionante. De hecho, es consumados. Ya no será tal debate. Y creo que también, porque se puede poner la lupa y por supuesto que se puede mejorar, pero creo que también debemos de comparar con el resto de España para buscar mejores modelos y con el resto del mundo también para buscar mejores modelos. Bueno, pero estábamos hablando de Ayuso, Luis. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que, por supuesto, que la sanidad madriereña es mejorable y que la gestión es mejorable. Yo creo que quedarse con que soy cabeza de ratón no debe ser. O sea, yo creo que es poco. Claro, hay que buscar las cedencias, eso está claro. Bueno, quiero, si me permiten cambiar de tema, que escuchemos a Trudo porque ha hecho unas declaraciones que creo que pueden ser inquietantes. Dice que la libertad de expresión está muy bien siempre que se discuta la verdad y quien la define. Una de las cosas que es realmente importante es que en nuestra democracia la gente construye sus posiciones y sus decisiones sobre los factos. Ahora, la libertad de expresión, la libertad de la gente para compartir sus puntos de vista es extraordinariamente importante. Es una de las fundaciones de una democracia libre y abierta. Pero tenemos que asegurarnos que la gente está discutiendo y discutiendo la libertad de expresión es básica, es el cimiento de una sociedad democrática, pero tenemos que debatir sobre cuestiones que sean verdad. Es inquietante, ¿no? Porque va a ser él quien defina qué es verdad y qué no es. Por supuesto, no van a ser los pseudomedios desde julio. O sea, que tenemos anchistas hasta en Canadá. Efectivamente. Eso es lo realmente peligroso. ¿Quién decide lo que es verdadero, lo que es falso, lo que está bien, lo que está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Y la respuesta siempre es el Partido Socialista de España. Pedro Sánchez a la cabeza. Claro. Bueno, yo creo que excede, ¿no? Que toda esta cultura toda esa posverdad, todo eso, bueno, yo creo que tiene un ámbito más amplio, efectivamente, que el propio Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez forma parte, iba liderando, podríamos decir, ese movimiento. Pero efectivamente, yo creo que es algo que es uno de los principales problemas de hoy, de la política de hoy a nivel mundial, ¿no? Esa falta de principios reales, ¿no? Cuando se dice quién puede definir la verdad, en el fondo lo que pasa es que no se cree en que exista una verdad y se tiene miedo, se tiene miedo a que la verdad sea proclamada por otros y no sea lo que a ti te gusta, ¿no? Pero bueno, la verdad existe y además nos trasciende. Por lo tanto, si existe una verdad, lo que estaría efectivamente en discusión es quién es capaz de decir de lo que los medios de comunicación digan que es verdad o no. porque luego cuando hablamos de esto de quién dice que es verdad todo se puede decir al final llega el lawfare como si también las decisiones de los jueces se pudieran someter al escrutinio público, ¿no? Lo habéis comentado antes, ¿no? El caso de los ERE, etc. Ahora se puede revisar todo. Es decir, yo creo que hay que decir que están revisando no unos jueces sino unos políticos que se llaman tribunal constitucional que no son jueces. Bueno, no son jueces pero al final es un órgano político de hecho nosotros decimos que el tribunal constitucional se debería de integrar No es un tribunal pero en realidad es un órgano político. Efectivamente. Pero insisto que al final claro que existe una verdad claro que existe una verdad y la verdad es contrastable y aquí lo que no estamos cuando se abre este debate no es lo que es verdad y lo que no es verdad eso nos trasciende a todos la verdad es la verdad y lo que se aleja de ello es mentira. Otra cosa es la libertad de expresión y la libertad de prensa que es lo que nosotros conocemos y lo que hemos tenido toda nuestra democracia y que por supuesto tendremos que defender y por eso vendremos aquí hasta que Pedro Sánchez espero que no consiga evitarlo pero por otro lado hay que defender también que hay unas instituciones que sí que tienen que velar por la justicia por la verdad y entre ellas está el Poder Judicial. Desde luego que sí. Bueno pues vamos a seguir hablando de más cosas porque Cataluña como les hemos anunciado antes está caliente muy caliente y ya se ha planteado por parte del gobierno una financiación singular las reacciones políticas son alucinantes y también está todo el debate en relación a la amnistía. Enseguida se lo contamos pero antes si me permiten un consejo porque ya estamos en pleno verano ahora ya sí y supongo que ya están en esa operación bikini así que si se han planteado la necesidad de adelgazar pero así en tiempo real el siguiente mensaje creo que les va a venir muy bien. Si quieres perder esos quíritos de más y volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para poder perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti. Además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta hablamos de Cataluña que está más inestable que nunca. Enseguida. Sanchismo es chavismo. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora de Mundo Natural En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen es una consumición que un cliente anterior no ha pagado pero quien la consumición más la consumición de otro cliente bueno pero tiene que abonarlo usted para el cliente anterior un agua alucinante ese vídeo que enseguida les vamos a mostrar pero vamos a hablar de la financiación singular que el gobierno ha ofrecido a Cataluña y es que lo que se les está diciendo es que para que se avengan a la garantía de la investidura de ella va a haber una financiación singular es decir más dinero del resto de los españoles va a haber un nuevo modelo de financiación autonómica donde el que parte y reparte se lo lleva a Cataluña y eso porque a cambio de que a cuento de que nadie sabe nada hay que recordar que eso de la financiación singular ya se había establecido para la investidura de Sánchez y desde Cataluña lo que dicen es oiga eso valía para aquella legislatura no para esta ahora tiene que pagar otra cosa por ejemplo referéndum de autodeterminación en definitiva seguimos en la casilla de inicio va a haber investidura o no lo va a haber lo que si sabemos es que esto de la financiación singular ha generado muchas ronchas atentos al discurso de Ayuso es decir que Sánchez le da el dinero a ella es decir a Sánchez los nacionalistas se chupan el dedo vamos a seguir entregando todo el dinero de todos los españoles a los que están arruinando Cataluña que imagen nos deja ante el mundo como afecta esto a nuestras empresas porque se está hundiendo su competitividad y la inversión en España sanchismo es chavismo bueno pues esa es la interpretación de Ayuso lo que está diciendo es bueno los nacionalistas que pasan se chupan el dedo porque aquí lo que están diciendo es si eso es a cambio de que ella sea presidente en el fondo Sánchez le está dando dinero a ella con lo cual va a hacer más fuerte el socialismo en detrimento de los nacionalistas es como el círculo vicioso de te engaño te lo doy te lo doy un pero en una situación donde la investidura está en entredicho parece que Ayuso está empujando para decir no chupéis el dedo no lo aceptéis y volvemos a repartir cartas claro y volvemos a las elecciones volvemos a repartir cartas donde el Partido Popular podría dar el sol paso a Esquerra efectivamente que a lo mejor es de lo que se está planteando porque si además te das cuenta el nacionalismo el voto independentista en Cataluña cada vez es menor porque se han dado cuenta por fin de que eso solo genera pobreza pobreza industrial desempleo pobreza pobreza y más pobreza bueno y que además es mentira porque claro ya les han mentido tantas veces los propios nacionalistas que han dicho bueno ya el crédito es absolutamente cero pero eso de la financiación singular primero resulta un poco injusto porque desde Cataluña Esquerra Republicana y Junts ya han lanzado el mensaje de no no se acabó lo del café para todos ahora yo quiero con mucha leche claro la verdad la verdad es que yo creo que hay que aclarar una cosa y es que hay dos cosas que piden desde Cataluña una es que se les perdone una deuda que tienen con el fondo de liquidez autonómica que por valor de si no recuerdo mal eran 15.000 15.000 creo ¿no? vale y luego por otro lado piden el gestionar sus ingresos ¿no? ese cupo catalán bueno con respecto a la deuda a mí me encantaría que todos los presidentes autonómicos del Partido Popular incluso Feijó que dijeran todos lo mismo porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la señora Ayuso pero resulta que el señor Moreno Bonilla lo primero que dijo fue ¿y qué hay de lo mío? ¿cuánto me van a perdonar a mí cuando le perdone lo de Cataluña? entonces yo creo que ahí lo que hay que tener es un discurso único y todos los que estamos en contra efectivamente de dar ventaja sea a ella o sea cualquiera de los presidentes ¿no te parece que Bonilla Bonilla lo que estaba diciendo es lo mismo? no Bonilla lo que estaba diciendo es yo quiero que me perdonen tanto si se lo perdonan a Cataluña no no pero lo que pasa es que aquí lo que tenemos que animar es a todos los presidentes autonómicos esa no va a estar de más claro claro y no a que nos ve pero déjame terminar Luis déjame terminar y luego lo siguiente es efectivamente cuando se habla de gestionar los propios impuestos ¿no? los ingresos de los catalanes lo primero que hay que recordar al contrario de lo que ha dicho el señor Feijó que decía que bueno pues que podrían verse las formas es que es anticonstitucional solo se permite la financiación del cupo navarro y del cupo vasco porque está contemplado en la constitución y el problema es que a pesar de lo que dice la señora Ayuso que a mí me encantaría que fuera la realidad porque yo estoy de acuerdo con ella resulta que el consejero uno de los consejeros Fernando Cabrillo que está en la cámara de cuentas director de tesis de la actual consejera de economía y hacienda defiende la financiación de cada una de las comunidades autónomas gestionando el 100% de sus ingresos entonces insisto nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que dice la señora Ayuso pero no con lo que hace y con lo que están haciendo sus compañeros presidentes autonómicos que en el fondo se están alineando con los independentistas catalanes en su comportamiento bueno lo que están diciendo es que café con leche para todos que si va a haber café con leche entonces son federalistas si todos queremos lo mismo que Cataluña entonces efectivamente has dicho que la constitución establece una excepción para Ibasco y Navarra que es el concierto no el cupo y hago esta distinción porque creo que es relevante el concierto lo que dice es que cabe un trato especial exacto pero no cuánto de especial hombre por supuesto que el cupo vasco y Navarra establezcan solidaridad cero no lo dice la constitución no por supuesto y eso es una aberración porque de las comunidades más ricas de España que son País Vasco y Navarra tengan solidaridad cero con el resto de España es una aberración y que pasa con los catalanes que dicen a mi que me apliquen lo del País Vasco y también tiene su lógica no, si su lógica la puede tener Luis pero en la constitución no cabe esa es la realidad entonces diga lo que diga Feijó aunque él vea líneas y vea posibilidades la constitución no lo contempla y en eso hay que ser muy claro que yo estoy de acuerdo con que el cupo vasco y el cupo catalán están mal calculados absolutamente lo hemos dicho siempre porque efectivamente tienes toda la razón una cosa es que tengan una financiación singular y otra cosa es que no sean solidarios con el resto como también establece la constitución pero es que además en Cataluña no cabe ese trato singular bueno sobre la condonación de la deuda histórica hemos visto antes un pequeño vídeo sobre lo que ocurriría en un bar si nos cobran la deuda de otro que obviamente nos indignaría bueno quiero que vean el vídeo entero porque es realmente espectacular esto es cortado por favor gracias ¿cuánto es? el concepto de otro está equivocado no, no, no está bien hay una consumición que un cliente anterior no ha pagado pero ¿quién? la consumición más la consumición de otro cliente bueno pero tiene que abonarlo a usted ¿vale? sí, claro ¿para el cliente anterior? un agua y una caña ya, pero funcionamos funcionamos así así es que no es mixto tiene que pagar alguien nunca en mi vida sinceramente yo no voy a pagar lo que sí, me tienen que abonar 20 euros de más ¿vale? yo te pago el euro 20 de mi caña ahora tienes que pagar todo lo que otros no pagan bueno no podemos pagar aquí lo de todo pero un calor o un correo o algo yo no te voy a pagar 22 pavos con una caña voy a pagar yo lo que se toma otro yo lo que hacemos porque cuando no paga la anterior pues para cuadrar la caja o sea si no paga uno tendrá que pagar otro pero eso es absurdo ¿verdad? cuando ya se paga al que no ha pagado al que se ha saqueado pero esto no funciona así por haberse tirado pero a mí no me voy a comer el marrón de otro debería haberlo percibido para que pagara cuadras la caja como te salgan los cojones no, no la anterior persona no ha pagado entonces tendrá que pagar a alguien entonces le estamos jorando a ustedes eso bueno pues entonces le tendré que quitar la copa porque le tendré que no, no me la quichas ¿por qué? no, te lo voy a pagar cuando lo paga uno tendrá que pagar a otra persona por paja sí, claro totalmente injusto ¿por qué lo paga? sí, suele pagarlo no se suele quejar la verdad bueno, ¿sabes por uno que no ha pagado? esto es una vergüenza tío que no te voy a pagar porque no me sale lo puedo pagarte algo que no me he consumido esto les indigna les parece mal esto se le parece a mí más joder de la tarde ¿me molesta mucho? sí hombre, ¿cómo nos va a molestar? tú me joder, ¿molesta? ¿me sos jodido? ah, que nos has hecho como una metáfora pagamos todos por lo que otros no pagan llamémosle metáfora llamémosle cámara oculta admítelo eres un pringado bueno, vídeo absolutamente espectacular donde evidencia la realidad que a veces pasa desapercibida porque cuando hablamos de 15.000 millones de euros parece que son de otro pero cuando nos cobran a nosotros la caña que se ha tomado otro y no paga obviamente nos molesta nos indigna como pueden ver en el vídeo pero es que es exactamente lo que está ocurriendo alguien no paga y pretende que paguemos los demás esto es de lo que estamos hablando y obviamente genera indignación como es lógico como es lógico pero lo primero que hay que revisar también Luis es cómo se genera esa deuda cómo se genere que la paz no, no, no bueno, me explico me explico el problema es que es una deuda asumida por el Estado para las comunidades autónomas y esto se produce el fondo de liquidez autonómica aparece en 2012 lo crea Montoro porque las comunidades autónomas están a punto de quebrar porque han gastado irresponsablemente entonces se crea un fondo de liquidez autonómica en el fondo para no aplicar un 155 a las comunidades autónomas en el sentido de la gestión económica de sus recursos entre ellas la comunidad valenciana con gobierno del Partido Popular y entonces se les inyecta determinada cantidad de dinero se crea para todos y se comete un error desde mi punto de vista y es no controlar esa deuda que el Estado acaba asumiendo para las comunidades autónomas es decir aquí somos el gobierno de España ha sido copartícipe de asumir esa deuda y no controlar a qué se ha dedicado irresponsable y entonces cuando estaban cuando estaban pillados ha llegado papá y ha solucionado el problema pero papá si no es capaz de decir sí yo por supuesto yo todos yo soy padre vosotros me imagino que sois padres también cuando tú tienes que asumir una de las responsabilidades de tu hijo le dices hijo yo voy a pagar tu deuda pero a partir de ahora no vas a gastar en esto no vas a gastar en esto y no vas a gastar en esto y desde mi punto de vista ese es el error que se cometió y ese es el origen del error que se cometió con el fondo de liquidez autonómica por supuesto que ahora no vale decir pues se lo perdonamos a todos porque eso es una segunda irresponsabilidad sobre la primera pero ojo tenemos que tener en cuenta que el FLA el fondo de liquidez autonómica sigue activo y que de hecho ahora el gobierno socialista y la oposición socialista en la Comunidad de Madrid lo que pretende es que todos los gobiernos autonómicos incluido el de la Comunidad de Madrid que desde ese punto aunque financieramente quizá no está tan justificado no ha pasado por el FLA quieren que pase por el FLA ¿para qué? para tener a todos los presidentes autonómicos haciendo la misma petición que Moreno Molnilla es decir no voy a protestar por lo de los catalanes porque a mí también me vas a perdonar lo mío financieramente creo que hay dos mecanismos que son el FLA o bien acudir al mercado pero para acudir al mercado te tiene que autorizar Hacienda el tesoro nacional o sea que en realidad es básicamente lo mismo el problema fundamental es porque las comunidades autónomas han asumido responsabilidades de gasto que no le corresponden por ejemplo servicio exterior que es lo que hace la comunidad la Generalitat catalana en una competencia que claramente es absolutamente ajena pues es lo que estoy diciendo Luis yo te presto dinero pero a partir de ahora en embajadas en el exterior no vas a gastar un duro eso es lo que tendría que haber hecho el FLA sería lógico bueno la legislatura catalana supuestamente se inicia lo hizo el presidente del parlamento catalán pero se inicia no sé si al vacío porque de momento no parece que haya perspectiva de presidente ni pinta que tiene hoy se iniciaba el plazo de tiempo de dos meses hasta que haya que nombrar presidente definitivo y parece que a día de hoy la primera sesión de investidura era sin sí, sí sin candidato sin candidato no parece posible no lo sé yo creo que al final yo creo que el presidente lo que ha hecho ha sido meter un petardo para decir bueno vamos a ver si espabilan y llegamos a algo pero bueno si no hay nada en agosto en octubre repetición electoral que es lo que muchos planteaban ojalá para mí sería el mejor escenario que no sé si eso tiene trascendencia a nivel nacional pues yo creo que hay varios factores en juego no es solo no es solo la repetición electoral en Cataluña es esa enmienda que entró ayer a la ley de la igualdad me parece que era que decía que el techo de gasto ya en el Senado no se puede parar son los presupuestos generales del Estado que no tenemos presupuestos generales del Estado para el año 2025 perdón para el año 2024 y la inestabilidad hace pensar que para el 2025 estén en duda con lo cual están en negociación también las instituciones del Parlamento Europeo es decir hay muchas cosas está el Consejo General del Poder Judicial son muchas decisiones las que hay encima de la mesa que creo que bueno pues pueden desembocar efectivamente en que en octubre tengamos un otoño políticamente tan movido o más como lo que llevamos de año acabaremos les decía el otro día yo a mis compañeros haciendo el simil murieron con las botas puestas digo moriremos con el acta electoral en la mano porque realmente es extenuante y también se entiende que los españoles estén cansados pero desde luego se está formando la tormenta perfecta y creo que que el detonante bueno pues de un nuevo ciclo electoral puede ser efectivamente y además el sanchismo aguantando en realidad para nada porque de momento no ha legislado absolutamente nada ni parece que pueda legislar porque sus apoyos parlamentarios son bastante nulos y como tiene que hacer equilibrio a varias bandas a nivel nacional y a nivel catalán pues el resultado es que con tanto equilibrio no se avanza absolutamente nada bueno tenemos con nosotros a Xavier Rius para analizar esta situación catalana Xavier gracias por acompañarnos muy buenas noches buenas noches esto de analizar es complicado hagamos como como poco a poco como ya que el destripador por partes el presidente del parlamento catalán dice que hay puesto en marcha la legislatura ¿ha puesto en marcha la legislatura o el adelanto electoral? mira yo la verdad es que yo creo que hay gato encerrado no sé cuál porque tampoco me conozco en profundidad el reglamento del parlamento o la ley de presidentes y tal porque la verdad es que antes aquí el ordenamiento jurídico es que cuando el presidente del parlamento dice oiga usted va a investidura pues hasta ahora iba o sea que ahora eso que ha pasado ha quedado un poco en suspenso yo creo que es para no poner en marcha el reloj electoral que evidentemente perjudica más a Salvador Illa pero no deja de ser curioso que él mismo admite yo creo que debe hacer alguna triquiñuela que él mismo admite bueno no pues pues lo ponemos en marcha pero no lo ponemos en marcha de hecho la semana que viene hay un pleno que tendría teóricamente tendría que ser de investidura pero como los dos eventuales candidatos han dicho que no pues entonces ahora no sé hablarán los presidentes de los grupos y ya está o sea que lo que pasa es que también lo que decías que legislatura no sé si me estoy enterando bien ¿es posible dar marcha atrás y decir no no perdón que me he equivocado que no ponemos en marcha la legislatura que todavía no tenemos candidato volvemos al congelador ¿eso es posible? no porque ahora ya lo ha puesto en marcha ah por eso luego hay un acuerdo o hay un acuerdo en agosto o en octubre volvemos a votar ¿es así o no? eso es así lo que pasa es que lo que me extraña es que no haya forzado por ejemplo a Illa bueno a Illa ¿por qué tenía que ir Illa primero? bueno en realidad era una trampa de Junts claro si iba a Illa primero claro Esquerra tenía que mojarse no es lo mismo que vaya Puigdemont no consigue los votos y luego vaya a Illa en plan Salvador y Esquerra diga bueno va pues votamos a Illa pero claro si iba a Illa primero los de Esquerra tenían que mojarse con lo cual se arriesgaban en plena crisis de Esquerra con Junqueras diciendo a ver qué hace en noviembre sin liderazgo habiendo perdido 13 diputados pues aquello que fuesen señalados ya por Junts diciendo oye sois unos gutifles ¿no? sois unos traidores o sea que la cosa está así lo que pasa es que yo yo sigo pensando que al final llegarán a un acuerdo no sé quién pero fíjate yo ayer entrevisté a Ignacio Garriga y él dijo lo mismo aquí os acordaréis que con el proceso al final todo eran aquello cumbres históricas acuerdos sin extremis jugadas maestras pero está todo tan tan patas arriba Esquerra le interesa ir a unas elecciones sin liderazgo con crisis de liderazgo aragonés que se va a casa a Junqueras a Junqueras lo quieren echar los suyos 400 han firmado para echarlo entre otros Marta Rovira que la puso él y aragonés que lo puso él claro lo de Puigdemont con la amnistía no está tan claro dijo no no yo vendré al debate de investidura bueno ahora evidentemente no es debate de investidura pero tampoco está claro hay un juez que ha abierto diligencias por alta traición yo creo que no pero bueno o sea que eso no está incluido en la amnistía pero ya te digo yo creo que al final son muchos los riesgos aunque evidentemente puedo equivocarme y otra vez de hecho yo creo que una de las principales consecuencias del proceso es que Cataluña es ingobernable aquí se ha fragmentado el mapa político el mapa ideológico todo y mapa político claro convergencia ya no existe convergencia era una máquina de poder en el 2010 no sé si os acordaréis gobernaban en todos lados la Generalitat el Ayuntamiento diputaciones 17 diputados en Madrid etcétera convergencia no existe CIU tampoco Unión tampoco Iniciativa tampoco los convergentes han pasado a ser el PDCAT el Junts para el Sí el Junts para Cataluña etcétera etcétera y yo creo que es eso que básicamente tenemos ahora un mapa político fragmentado en parte es un poco la traducción de la famosa fractura social al Parlamento lo que pasa lo de convergencia en realidad es un rebranding político porque se llamó convergencia y ahora se llama Junts pero en realidad viene a ser básicamente lo mismo ahora Puigdemont dijo que vendría para la investidura Rull dice que quiere que sea Puigdemont libre pero eso parece que no va a ser posible ni por el tema de alta traición con Rusia ni tampoco porque el Supremo vaya a aceptar que la malversación entra dentro de la amnistía bueno es que lo del Supremo hay jurisprudencia además la jurisprudencia es de Conde Pumpido claro yo creo que el Tribunal Constitucional con las últimas sentencias y esos votos 7 a 4 está valiendo ya un poco una visión progresista de la justicia pero bueno a ver qué pasa y luego otra cosa perdona la pregunta cuál era me he ido por las ramas no no sé también me he perdido pero bueno seguimos si te parece porque desde Esquerra Republicana y también desde Junts se plantea que eso de la financiación singular está muy bien pero que eso ya estaba pagado que eso era para la investidura de Sánchez que ahora para la investidura de Illa hace falta más e insisten en el referéndum de autodeterminación ¿crees que lo pagará? A ver la financiación singular que la financiación singular es los inicios del proceso es que el proceso lo montaron básicamente por la financiación el famoso el España en roba ¿os acordáis? España no roba la financiación el déficit fiscal el pacto fiscal más se fue a ver a Rajoy en el 2012 pidió el pacto fiscal la prima de riesgo de España ese verano había estado 600 puntos estaba la crisis Rajoy dijo que no podía ser y más salió Indepe y entonces se fue al Palau de la Genitat era un 20 de septiembre salió no salió el balcón que está agafado pero salió ahí estaban todos sus alcohólicos intelectuales entre comillas que los habían llamado de Palau yo me acuerdo que estaba por ahí cubriendo el acto y tal y los vi todos ahí los habían llamado estaban en la calle San Honorat al lado de Palau y entonces se embaló y al cabo de 5 días convocó elecciones pensando que llenaba la Plaza San Jaime que en la Plaza San Jaime caben 3.000 personas apretujadas y no estaban apretujadas y pensaba uff arraso y llego a mayoría absoluta y yo creo que el problema fue ese pero el inicio del proceso fue la financiación a ver perdona no lo digo por ti a ver si me entero han hecho todo el proceso para volver a la línea de salida ahora estamos toda la vez con la financiación es eso y además otra cosa los indepes hombre los indepes son es como el votante socialista que vamos traga lo que sea pero claro a estos les dijeron que la independencia en 17 meses 18 meses en el 2015 pero esto iba a ser Europa nos acogería con los brazos abiertos entraríamos evidentemente en la Unión Europea en el euro vamos lo recibirían hasta en la Casa Blanca casi bueno todo esto no claro es que han hecho elecciones autonómicas Puigdemont se negó en el 2017 yo no hago elecciones autonómicas estas evidentemente quiero decir no han sido ni elecciones generales de la República Catalana ni elecciones constituyentes nada o sea que han hecho todo esto para volver a la línea de salida porque es que en realidad la independencia es un mito pero bueno al final van a lo de siempre que es la tajada que decían del nacionalismo vasco que en realidad es lo mismo que se plantea desde el nacionalismo catalán en la independencia como objetivo final pero de momento vamos arañando lo que podamos ahora Robles la ministra de defensa ya ha advertido que no se puede dar a Scarra y Junts la llave de la caja o sea que tampoco está dispuesto a una financiación singular yo creo que ahí el PSOE ha frenado lo ha visto incluso por los rebotes de los... es cierto que si Sánchez dice que no luego a lo mejor es que sí o sea tampoco no es que me fíe demasiado pero claro lo que pasa es que eso ya fue acuérdate es que no estamos hablando del inicio del proceso estamos hablando de la reforma del estatuto del 2005 hemos retrocedido casi 20 años porque además la reforma del estatuto yo siempre lo dije oye empezad por la pasta y luego ya el preámbulo del estatuto vamos a mí como si nos queráis llamar región del noroeste lo que sea pero lo importante es la pasta pero no no empezaron con el estatuto vamos nos vamos a definir como nación en el preámbulo unos follones bueno estuvieron cuatro años se acordaréis del debate del estatuto aquí se llegó a montar un autobús que hizo 50.000 kilómetros que teóricamente recogía las enmiendas de los ciudadanos para incorporarlo al sexto yo un día fui a visitar a uno evidentemente no había nada bueno estaba el estatuto y tal pero claro empezaron primero con la reforma del estatuto que estuvieron cuatro o cinco años luego vino la financiación después de cuatro o cinco años de la matraca del estatuto claro la financiación ya llegabas absolutamente desarbolado agotado y nosotros también esto ya no se toca bueno pues han vuelto a eso es decir no es que hayan vuelto al proceso es que han vuelto a la reforma del estatuto del 2005 estamos en el 2024 o sea que imagínate Javier antes hablabas de esa nueva contingencia de Puigdemont por delito de alta traición información que publicaba Libertad Digital hace unos días y es que el juez Aguirre pide al supremo que investigue a Carles Puigdemont por delito por traición y malversación en la causa de la trama rusa del proceso no solo a Puigdemont sino también a Arthur Mas y a Gonzalo Bolle esto que recorrido puede tener y por qué sale ahora mira yo no soy juez yo honestamente yo creo que no tiene recorrido en el sentido de estos voy a estar por una vez de acuerdo con Rufián no sé si te acordarás que Rufián dijo estos James Bond que van por Europa bueno pues luego tuvo que tragárselo porque los de Junts se pusieron se subieron por las paredes pero yo creo que es eso es decir a ver que hubo contacto sí y además lo admitieron incluso yo recuerdo a Josep Luis Alay el jefe de gabinete de Puigdemont que un día fue a TV3 y tal bueno claro no hemos hablado del tiempo como se puede imaginar luego al cabo de un tiempo modificó la versión y te dejas el Sartadi hasta un periodista de TV3 muy amigo de Puigdemont yo creo que no hay base pero yo evidentemente no soy juez yo creo que eran más las ínfulas las ensoñaciones que decíamos de esta gente de los rusos y los rusos a lo mejor sí bueno Putin si puede hacer aquello follón en algún país de la Unión Europea tenía el follón del Cáucaso de Georgia de Ucrania y tal y cual no 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 y en España y en España a ver si me permites y en España también si Rusia puede poner dinero para desestabilizar un país tan importante como España pues a lo mejor lo hace y a lo mejor esa era la conversación ¿no? sí lo que pasa es que yo creo que los rusos que si vienen del KGB en cuanto hablaron con estos debían decir uff esto es tan chalao esto no es serio a mí me han dicho que incluso Puigdemont pero Javier ¿qué más da que no sea serio y que no tengan y que supuestamente estén tarados de lo que se trata de desestabilizar y han desestabilizado por supuesto que lo han hecho ¿eso era el objetivo de Rusia? presuntamente sí ¿cuánto cuesta eso? pues a lo mejor lo ponen es desestabilizable pero en todo caso lo que te decía es decir a mí me han dicho que hasta Puigdemont se puso a tocar la guitarra después de hablar con el emisario ruso ¿tú crees que esto de imagen de seriedad de golpe de Estado de maniobra de secesión etcétera etcétera incluso no y además otra cosa luego estos en cuanto salió el follón de Ucrania no ellos evidentemente con Rusia no iban hasta yo recuerdo hicieron un acto en las Ramblas que estaban trías y todos ahí con la pancarta a favor de Ucrania claro los rusos debían decir hombre estos estos no son fiales yo creo que eran de ellos de más figurar que es un poco el proceso de echar para adelante y vamos y además no es que además todo esto era aquello cuando decían aquello no a ver si hubiese los sueños pero a ver ¿cómo vas a traer 10.000 mercenarios a que a Loret de Mar camuflados con el Kalisnikov en el autocar que van de turistas rusos yo creo que eran esto ensoñaciones ínfulas sueños de una parte del independentismo opinión personal además es que los conozco es que algunos son bastante fantasmas perdón no es que es así yo ya entiendo desde Madrid incluso el que me debía decir estos tíos estos tíos se creen una cosa que no es que el Supremo lo desvió cuando dijo el Supremo lo de la ensoñación es que era eso claro yo me imagino los siete venerables miembros del Supremo el Junquera soltando su mitin sus monólogos y los otros el tal perdona Jordi Cuchar el tsunami democrático como va a ser un tsunami que como sabes arrasa con todo porque es un maremoto democrático pero el tsunami les ha afectado a ellos empezando por Jordi Cuchar está en Suiza cómodamente instalado y tal pero vamos de la primera fila del proceso no queda nadie no solo eso se ha cargado el prestigio de las instituciones catalanas la economía catalana las empresas las empresas catalanas las que se fueron han vuelto ninguna Planeta Sabadell como van a volver con estos todavía que se otorren la caixa se ha cargado la agendibilidad de TV3 hasta los Mossos porque claro los Mossos estuvieron ahí hombre ya es una cosa que el Estado no puede tolar que 17.000 agentes con pistola al cinto duden de la lealtad institucional por eso digo el proceso arrasó y arrasó con una clase política de la cual quedan algunos Puigdemont pero fíjate Junqueras o sea Junqueras se ha pasado cuatro años en la cárcel ve como ahora Puigdemont vendrá a lo mejor en plan estrella y a él no lo quieren ni los de su partido bueno ya veremos a ver cómo regresa Puigdemont si es que regresa hay que recordar que en su momento Pedro Sánchez dijo que lo traería esposado para que rindiera cuentas ante la justicia ahora por supuesto está en otro escenario totalmente diferente pero el Supremo sigue planteando que ese delito de malversación no entra dentro de la amnistía y a pesar de que la fiscalía controlada por el gobierno impulsa para que se aplique la amnistía en sentido extenso el Supremo no parece que esté por la labor y Puigdemont tampoco está por hacerse el héroe fíjate que la jurisprudencia del Supremo que decía de Conde Pompidó es que malversación es malversación es decir es meter mano en la caja del dinero público independientemente de que luego te lo metas en tu bolsillo no o sea el Supremo hasta ahora la doctrina era esa no no si es malversación y más con fondos europeos también pero si es malversación es eso no necesariamente luego te lo lo utilizas tú en beneficio privado o sea que ahora es decir yo cuando entiendo un poco las licencias del Supremo de los jueces dicen bueno es que hasta ahora nos han dicho otra cosa pero bueno también esto es la chapuza de la ley claro hicieron la ley ad hoc para amnistiar unos delitos exacto bueno veremos a ver cuál es la decisión del Supremo donde me parece que descansa todo sobre lo que estamos viviendo Saez Ríos muchísimas gracias ha sido un placer buenas noches bueno un comentario rápido qué crees que va a pasar con el Supremo lo digo porque hay algunas informaciones que apuntan a que no va a aplicar amnistía ni siquiera va a pedir prejudicial va a decir que no cabe y se ha acabado yo sigo confiando ciegamente en la justicia fíjate lo que te digo y es verdad que todo está en sus manos y espero que se mantengan firmes y que apliquen la ley con todas sus consecuencias en este caso y en todos y en todos porque también se habla ya de blanquear otras muchas historias que han ocurrido en este país delitos de sangre en los que empezamos ya a hablar de cosas bastante más serias pero lo que exacto pero ese es el constitucional que está blanqueando pero es que el Supremo es la última institución que queda ahora mismo por eso digo en pie que hay que permanecer firmes apoyándoles y teniendo y creo que en su momento se planteó que iba a presentar una prejudicial o sea lanzarle la pelota a Luxemburgo y dejar el tema congelado pero parece que la decisión que va a tomar es todavía mejor es decir que no que no que no absoluto yo ahí creo que tiene estoy totalmente de acuerdo con Mariola en esto que ha dicho que además es el momento de mostrar un apoyo incondicional a la justicia y confiar en que efectivamente lo decimos muchas veces esto es responsabilidad personal los jueces se tienen que ver respaldados por el conjunto de la sociedad civil que tenemos que mandarles un mensaje inequívoco desde los partidos políticos de unidad y de decir que confiamos en la justicia que sabemos que es posible parar esto y que además estaremos porque por supuesto no les saldrá gratis eso también lo sabemos habrá represalias pero ahí tienen que ver que efectivamente hay una unidad de toda la sociedad española en defender el Estado de Derecho y nuestra bueno pues la base de nuestras instituciones que nos han dado por eso la negociación del Consejo General del Poder Judicial y el petardo que ha colocado el presidente de aquí al 31 de junio es tan relevante nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta vamos a analizar todo el lío que se ha montado a cuenta de la amnistía las presiones por parte del Fiscal General del Estado por cierto los whatsapps que le enviaba el Fiscal General del Estado para atizar y hacer pública la nota la polémica nota sobre el novio de Ayuso enseguida se lo contamos pero antes un consejo si tienen algún problema de artrosis porque existen varios tratamientos para esa artrosis en las manos analgésicos antiinflamatorios cuando protectores terapia física calor con baños de parafina fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo son los guantes de Relax Quantic Nanotech en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama a 900 730 122 y consíguelo además con un tensiómetro gratis bueno nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos todos los detalles de la injerencia del fiscal general del estado que por cierto en la cena del décimo aniversario en la comida del décimo aniversario de su majestad el rey estaba muy contento y haciendo carantoñas con el presidente y su mujer enseguida se lo contamos Sí señor Bolaño señorías del Frente Populista por la impunidad y la degradación general Sánchez pasará la monarquía constitucional perdurará ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlo con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol